Así es, muchísimas gracias. Ubicados en las afueras de la granja penal de Comayagua, desde horas muy tempranas se nos ha estado informando acerca de la presencia de militares, específicamente de Fusina, aquí en este lugar. Y para ello me acompaña el Coronel Brito Coronel. Bueno, miramos gran presencia militar aquí en este lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Es afirmativo, Lenín. A la población en general se le está informando que de parte de las Fuerzas Armadas, pues ya desde el día de hoy se está asumiendo el control de los centros penales a nivel nacional. Y en este caso pues me corresponde la granja penal de Comayagua, donde ya tenemos la presencia de nuestros soldados para poder asumir las acciones que corresponden cuando se toma el control de una unidad como esta. Ahora bien, Coronel, operativos no se están desarrollando ni traslados porque las personas se preguntan eso. Negativo. Las actividades pues van a continuar normales, nada más que es un proceso de transición, donde primero es una etapa de tomar el control, luego una etapa de estabilización y posteriormente vamos a volver a dar el control de estos centros penales de Instituto Nacional Penitenciario. Pero por ahora todo va a continuar normal. Sí asumirán las nuevas autoridades, la dirección y la subdirección y también las Fuerzas Armadas ejercerá el control de seguridad. Así que las actividades continúan normales, no hay traslado el día de hoy, pues no se está ejecutando ninguna requisa, sino que estamos actuando para tomar el control del centro penal. ¿Qué decirle a los familiares de personas que están privadas de libertad que todo va a seguir con normalidad aquí y coordinadamente? Así es, que no se preocupen que la actividad continúa normal. Es más, van a tener la seguridad que corresponde donde el Estado está obligado a brindar la seguridad que corresponde a los ciudadanos de libertad. Entonces nosotros estamos ejerciéndose el trabajo donde la población que está fuera del centro penal, que es familiar de esta gente, puede estar segura que nosotros estamos para cumplir esta misión como corresponde. Coronel, ¿tenemos entendido que el día de mañana hay visitas? ¿Estará normal todo aquí? Todo normal, así que no se preocupen por eso. Claro está, se ejercerán los controles, tenemos nuestras Fuerzas Armadas con sus unidades, tenemos también personal de Policía Militar y los caninos que ejercerán las acciones, como les digo, como corresponde para brindar la seguridad adecuada a los privados de libertad. ¿Cuál es el objetivo principal, Coronel, de aquí en adelante, en esta intervención? Pues como les dije, esto lleva varias etapas. Iniciando, tomar el control. Luego habrá una etapa de estabilización donde se analizarán todos los programas, los planes, posiblemente se haga una reestructuración de la organización, se puede traer tecnología, se pueden analizar procesos y luego puede decidirse si se va a hacer traslado del personal del Instituto Nacional Penitenciario o van a un readiestramiento. Es un proceso continuo y es un proceso que va a tomar, calculamos un poquito de tiempo, esto es a mediano plazo. Ahora bien, a nivel de Honduras, este es uno de los centros penitenciarios más tranquilos, se podría decir, bueno, descartando lo que ha pasado hace muchos años. Afinante, usted sabe que esta es una granja penal, este es un centro donde se está trabajando para que el personal que está privado de libertad también tenga ese proceso de rehabilitación, como usted puede ver, tienen sembrado maíz, ellos trabajan en varias actividades manuales, entonces es un proceso normal, la población penitenciaria, pues ellos no se deben preocupar de lo que está pasando porque es algo normal, igualmente a los familiares al exterior del presidio. Gracias al coronel Brito que desde horas muy tempranas está encabezando esta importante presencia militar que desde hoy ya se instala en la granja penal de Comayagua. A esta hora, en Cámara de Ayema, tú tengo ustedes de estudio, buenos días.